Estas son las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça y esto empieza ya. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las míticas, antológicas y legendarias noticias del Barça, conocidas mundialmente como las Barça News. Hay mucho que hablar hoy sobre el equipo culé, muchas informaciones y van todas recopiladas aquí dentro de este vídeo. Y empezamos hablando de Leo Messi, que se ha entrenado con la selección de Argentina, sonriente Messi, ha estado ahí pues jugando un poco al corro de la patata, ¿no? Con los futbolistas de Argentina, pasándoselo bien el futbolista del Barça y luego también le hemos visto pues jugar al cricket, ¿no? Este deporte es el cricket, hemos visto a Leo Messi en acción pues practicando este deporte que la verdad que hay que reconocer que no se le da tan bien como el fútbol. El fútbol sí lo suyo, tal, es un fora de serie de otro planeta, pero esto del cricket quizá no lo domina tanto el bueno de Leo Messi. Pero bueno, por lo menos arte y ganas le pone, eso que nunca falte, como ya sabéis. Y antes de seguir viendo más cositas, más información, tengo que pedirte una cosa como es que te suscribas al canal. Lo puedes hacer aquí abajo, botón rojo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo. Cada día 700.000, gracias a todos los que estáis por aquí, la verdad que es que hemos ya superado las cifras desde aquí. Pues por supuesto, gracias a todos por Instagram, en arroba david barra baja eras, os pregunto qué puedo hacer para celebrar estos 700.000 suscriptores. Qué especial os gustaría ver por el canal, así que puedes dejar tu respuesta a través de las stories de mi Instagram en arroba david barra baja eras. Enlaces en la descripción. Y seguimos hablando con Leo Messi porque ha sido protagonista en TIC Sports. El futbolista argentino ha concedido una entrevista bastante interesante. Lo primero ha sido su situación, cómo se encuentra Messi después de una temporada un poco dura, frustrante para él en cuanto a la onímica. Se quedó a las puertas de ganar un triplete con el Barça, finalmente solamente ganó la liga. Y la verdad que es que Leo Messi dice que más que mal físicamente está mal un poco de cabeza después de una temporada tan agotadora. No, bien, la verdad que pude terminar bien. Lo físico también terminé más cansado y más frustrado de la cabeza que lo físico por cómo se dio los últimos 15 días. Sobre todo con la eliminación de Champions. Pero a nivel físico bien, la verdad que en el medio del torneo tuve partido para descansar también. Creo que fue de los últimos años los que menos minutos jugué. Son las palabras de Messi que comenta eso sobre su situación antes de esta Copa América con la selección de Argentina. Con la que hemos visto antes, disfruta de lo lindo al futbolista argentino. Disfruta con esta selección, disfruta con esta familia que tiene ahí montada en la albiceleste. Y disfruta junto al Kun Agüero con el que lleva años y años compartiendo vestuario en la selección de Argentina. El Kun Agüero ha sido preguntado por cómo está Leo Messi en TNT y esto ha contestado. Bien, Leo siempre está bien, él está contento de estar acá y obviamente él sabe muy bien lo que transmite para nosotros. Y ya sabemos que cuando él está acá está contento, está feliz y obviamente desea lo que todos deseamos. Así que nada, él está tranquilo. Son las palabras del Kuncito Agüero y atención ahora a esta parte de la entrevista que me ha llamado muchísimo la atención por parte de Leo Messi porque ha sido preguntado atención por su hijo. Tiene tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Pues bien, su hijo Thiago es malo hasta el punto de que celebra los goles del Real Madrid, hasta el punto de que dice que es del Liverpool o incluso del Valencia para chinchar a su padre, Thiago Messi, el mayor troll de la historia probablemente del fútbol. Jugamos en casa y la última, pateamos así y me decían yo soy del Liverpool porque le ganó a usted, ¿eh? Yo soy del Liverpool. Oso el Barça y yo soy del Liverpool porque le ganó a usted. Por eso no se daba cuenta todavía. Entiende, un poquito y igual con el Valencia también. Le ganó al Valencia, ¿eh? Yo soy de Valencia. O está en la tele y te grita el gol del Madrid. Se lo hace a propósito el hermano. Para eso le enoja. Por ahí estamos mirando al Madrid, hace el gol y el Thiago se caliente y bateó el gol del Madrid. Y lo mira el hermano y el Thiago. ¿Pero de dónde saca eso? No, de él, qué sé yo. Porque uno supone que esa cosa la copia de que la hace, no sé, tus hermanos entre ellos, qué sé yo. No, no, no sé de dónde lo saca. La verdad que no lo sé. Pero lo hace calentar el hermano, se hace que hincha el Madrid y evita los goles. Y el otro se menina. Es un crack, es un crack que Messi se ríe por no llorar. Pero la verdad que es que tiene un hijo muy, pero que muy vacilo. Pero bueno, es un poco la situación de Leo Messi, la verdad que es que vaya tela, ¿no? Y por cierto, con Brasil he estado viendo a Brasil jugar contra Qatar. Y me llama la atención Coutinho que ha jugado en el mediocampo, ¿no? Resulta que era Coutinho mediocampista. A lo mejor alguien no se ha enterado, alguien le ponía de extremo. Pues de aquí lo que te podemos decir a la persona que se encarga de poner a Coutinho de extremo, que juega de centrocampista. Por lo menos lo que hemos descubierto hoy con Brasil, lo ha hecho en Coutinho y con Brasil en el mediocampo. Pues creo que su rival era Qatar, que ya vendrán los típicos de, bueno, David, su rival era Qatar. Pero oye, lo ha hecho bien Coutinho y me ha gustado hoy en el mediocampo con Brasil en ese partido, que por cierto también se ha lesionado Neymar Junior, ¿eh? A ver para cuánto tiene Neymar, porque yo creo que tanto que es a la de su fichaje y demás, con esta lesión se le puede truncar todo este mismo verano, veremos. Pero lo he dicho, Coutinho en el mediocampo, muy bien. Quizá juega ahí en vez de extremo, ¿eh? Atentos con eso. Bueno, seguimos hablando de más cositas. Y es que Ernesto Valverde pues ha pedido el fichaje de Antoine Griezmann al Barça. Es un fichaje que ya sabemos que el Barça dudaba de él, pero Valverde insiste en contratarlo, pese a que parte del vestuario no esté a su favor. Griezmann es apuesta de Ernesto Valverde. Lo pidió cuando llegó, lo pidió el verano pasado y lo vuelto a pedir este verano. O sea que no hay dos sin tres. Este es el tercer verano que pide Valverde al propio Antoine Griezmann. Es un futbolista que le gusta mucho y cree que va a encajar muy bien en el Barça. Quiere a Griezmann partiendo desde el perfil izquierdo, aunque también cree que puede variar su dibujo en 4-4-2, jugando Griezmann y Messi en punta, o Griezmann y otro atacante. E incluso apostar también por Antoine Griezmann en el puesto de Leo Messi para darle descanso. O como falso nuevo, Valverde entiende que Griezmann aporta muchas posibilidades en ataque y por eso, aunque el vestuario no lo quiera, aunque tenga gente en contra, Valverde insiste, Griezmann es el hombre que necesitan para reforzar esa delantera. A ver qué pasa. Mientras tanto, Rodrigo Moreno es otro futbolista que también parece que se ofrece al Barça. De momento no ha querido garantizar hoy en una entrevista en Radio Marca su continuidad en el Valencia y ha dicho que le motiva y le alegra que un equipo como el Barça se interese por sus servicios. O sea, que abre un poquito la puerta al Barça diciendo que, oye, que no garantiza ser el Valencia, que muy contento con que el Barça se interese por él, así que cuando el río suena agua lleva o piedras trae, como quiera llamarlo, pero lo que hay que decir es que Rodrigo como que le gusta esto del Barça, ¿no? Que le relacionen con el equipo culé, por cierto. Y parte de la directiva que está un poco en contra de que sigan diferentes futbolistas. En este FC Barcelona, jugadores como Luis Suárez, como Rakitic, como Coutinho o incluso como Untiti, están siendo cuestionados que sigan en el Barça por parte de ciertos sectores de la directiva. Entienden que estos futbolistas ya han agotado su etapa y, entre otras cosas, piden esa revolución a el equipo culé, esa revolución a la dirección deportiva del Barça, dejando salir a estos futbolistas, pues quizás más veteranos para la entrada, nuevos jugadores, aunque parece que en el Barça no lo ven del todo claro. Por cierto, Agustín Benedito, antiguo candidato a la presidencia del Barça, ha anunciado hoy por redes sociales que tiene planificado hacer una moción de censura contra Bartomeu. Sinceramente, me habéis preguntado a alguno por redes sociales qué opino de esto y es que yo creo que esto no va a funcionar. Es decir, este hombre, Agustín Benedito, intentó hacer una moción de censura contra Bartomeu cuando se fue Neymar, que dejó al Barça totalmente vendido y, pese a ello, no lo consiguió. Los socios no apoyaron a Agustín Benedito para echar a Josep María Bartomeu porque el Barça empezó a ganar, fichado en melee, como que la gente se olvidó un poco del tema de Neymar. Pues bueno, este hombre va a volver a hacer una moción de censura, pero sinceramente yo creo que no lo va a conseguir. Pero bueno, si lo consiguió lo contaremos. Aquí estamos al final para contar información. Como ya todos sabéis, bueno, mientras tanto Nelson Semedo para seguir en el Barça quiere ser lateral derecho titular, quiere que le garantice un puesto en el equipo y de momento no se lo garantiza en el equipo culé. Por eso pidió irse por medio de Jorge Méndez, de su agente. No sabemos si se irá, no sabemos si puede abaratar algún tipo de operación. Hoy se acaba Superdeporte que el Barça puede meter tanto a Zilessen como también a Denis Suárez, al igual que Semedo, en esa operación por Rodrigo Moreno. Pero sería demasiado llamativo. Semedo tiene una cláusula de 100 millones de euros y ahora se le quiere vender por el precio de esa cláusula, así es que finalmente permite su salida. De momento Semedo insiste en que se quiere marchar del Barça porque no le garantizan ese puesto en el lateral derecho según sus méritos, como ha pasado en esta temporada. Lleva Semedo, es cierto que están tanteando otros laterales derechos en el mercado, pero bueno, también se plantea con mucha fuerza la posibilidad de que Bagué sea su sustituto. Lo ha hecho bien con el Barça B y por eso en el equipo culé gusta Musa Bagué. Futbolista sinegales va a reforzar ese lateral derecho si finalmente se marcha Semedo. Nunca no así, tiene que no dar las garantías quizás necesarias, pero Valverde confía mucho en él. Y por cierto, Diego Palacio, futbolista del Wilhelm II, equipo holandés, también estaría en la agenda del Barça. Comenta Mundo Deportivo que estará negociando ya por este lateral izquierdo ecuatoriano. Diego Palacio, que actualmente juega en el Wilhelm, como ya hemos comentado, para que fiche por el filial del Barça. Un poco caso Bagué. Primero refuerce el filial y luego pueda ser subido al primer equipo para reforzar ese lateral izquierdo. Así que, pendientes estaremos de este futbolista ecuatoriano. Personalmente me he hablado muchos de él por redes sociales y demás. Me parece un futbolista interesante, con mucha capacidad de proyección. Pero aún así buscan otros laterales izquierdos. Junior Firpo es el favorito y puede salir al Barça por en torno a 25 millones de euros. Su cláusula es de 50, pero el Betis, como tiene esas buenas relaciones con el Barça, podría bajar un poquito el precio de este futbolista. A cambio de que le hacen algún futbolista. Gusta mucho tanto Juan Miranda como Rafinha para sacar más barato a Junior Firpo del Betis. Y cuidado con Cilesen porque se le puede complicar su futuro. De momento el Manchester United le ha cerrado la puerta a su fichaje. Quieren fichar a Meignan, futbolista del Lille. Y veremos qué pasa con el futuro de este jugador. Con el futuro de Jasper Cilesen que dijo que se quiere marchar. Pero encuentra una portería clara. Por su parte hay que decir también que Samuel Antitti es la prioridad número uno para el Arsenal en este mercado de fichajes. Y aún comenta la prensa inglesa. Pero Antitti tampoco se quiere marchar del Barça. Que sonará esta historia. Pero Antitti no se quiere ir. Dice que está contento en el Barça y que no quiere escuchar ofertas de fuera. Que ha renovado con el Barça y quiere seguir en el equipo culé. El Barça necesita venderle para conseguir un poquito de dinerito. Y no sabemos qué pasará con Matilde Elite. Hemos dicho antes un vídeo hablando un poco de cómo está la situación. Son horas importantes. El futuro de Elite. Días importantes. Una semana crucial. Tiene cinco ofertas. Como ya hemos comentado. Pues bien. Comenta Ronald Koeman. Que habló el otro día con Matilde Elite acerca de su futuro. Pero que es un secreto que se queda. Pues lo dicho. Entre él y entre el propio Ronald Koeman. Por lo tanto Koeman ha dado pistas sobre el futuro de Elite. Elite ha dicho que debe tomar la mejor decisión tanto para él como también para sus agentes. Al igual que para su familia. Por lo tanto. Si incluye a sus agentes dentro de esa declaración. Esto parece indicar que se irá al equipo que más le pague. Por lo menos es lo que ha dejado claro Ronald Koeman acerca del futuro de Matilde Elite. De momento jugando un poco al secretismo. Escondiendo un poco dónde pueda acabar Matilde Elite. Dice que habló con él pero no lo puede contar. Eso puede ser que Elite haya tomado una decisión respecto a su futuro. Veremos a ver qué pasa con él. Y hemos visto también hoy a Frenkie de Jong con esta camiseta. Camiseta vintage por parte del Barça. Camiseta chula. Hay que reconocerlo. Con esa... Es la camiseta del entrenador del Barça. Con ese 21 de Frenkie de Jong. Se lo ha regalado y de Jong no ha dudado en posar con ella. Mientras tanto el Barça planificando la próxima campaña. Planificando fechas de pretemporada. Creo que tienen ahí cuatro fechas. Aún por determinar. Pero a lo mejor añaden a esos dos partidos que tienen así más fechas en América. Está el propio Josep Maria Bartomeu pensando nuevas sedes y nuevos destinos para este FC Barcelona en esta pretemporada. En esta gira que tienen pensado para este verano. Por otro lado hay que decir también que el Barça está preparando también la creación de una Barça Academy en Budapest en Hungría. Así que veríamos a ver qué tal va todo. Pero quiero hacer una academia en el centro de Europa. Y cerramos hablando de este hombre que no es otro que D'Angelo Russell. Que tengo aquí el muñequito. Y curiosamente ha estado hoy de visita en el Camp Nou. El nuevo D'Angelo de los Brooklyn Nets. La verdad que es que lo tengo cuando estuve en Brooklyn. No os acordaréis hace poquito. Pues me dieron este muñeco por visitar el partido de los Brooklyn Nets. Que le vi jugar y perder contra Toronto. Todavía hay que decirlo. Que por cierto también está jugando la final del NBA. Pero dicho D'Angelo Russell hoy visitando el Camp Nou. A ver si podemos ir por un roncito por ahí. Para hacer alguna que otra grabación. Tengo ganas de ir por ahí. Y nada, esto es todo lo que va a ser referente al Fútbol Club Barcelona. Me gustaría conocer tu opinión. La puedes dejar abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado. Y suscríbete para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero por redes sociales. En concreto en Instagram estoy preguntando. ¿Qué puedo hacer para celebrar los 700.000 suscriptores? ¿Qué puedo hacer en ese especial? Y también de paso pues he subido un vídeo me parece grabando con un grupo de música. Hemos estado con un grupo de música. Hemos compuesto una canción. A Ernesto Valor de Akevin Prisboaten. Que pronto veréis por aquí. Este Barça no es lo mismo. Sin Guaten y sin Valverde. Que lo he dicho. Que es un poco lo que ha dado de si esta noticia del Barça. Para más información. Por supuesto por aquí. Estad atentos. Activa la campanita de eso. Para que Youtube os avise de todo. Que es fundamental. Y nada deciros que nos vemos en el siguiente vídeo. Que gracias por verlo. Que sois increíbles. Que gracias por los 700.000 suscriptores. Claro que si estoy. Que aún no me lo creo. Pero bueno. Poco a poco lo iré asimilando. Y nada. A pelear por el millón. Pero bueno. Hay mucho que trabajar aún. Poquito a poquito. Hay que seguir. Venga. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Con la mejor de las sonrisas. Eso siempre. Chao. 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 Invincible. 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 Gracias por ver el video.